¡What's up YouTube! Hola mis videos, ¿cómo están? Antes de empezar con el top 10 de mujeres, tengo algunos recordadores para ustedes. Si eres una de estas cuatro personas en estas fotos... ¡Felicidades! ¡Ganaste uno de los regalos venturedianos! ¡Ah! Si ganaste, envíame un inbox con tu información para mandarte tu regalo. Por si no lo sabes, las ventureds ya están a la ventra. ¡Pam, pam, pam! Si compras cuatro diseños, te llevas la edición especial que no está a la venta gratis. Y les recuerdo que si se tarda mucho en hacer su pago después de hacer el pedido, su pedido se puede cancelar dependiendo de en dónde estén ustedes. ¡Sí! Empecemos con este top 10 de youtuberas mujeres. Número 10, Kaeli. Traer los medios tradicionales, al igual que Justo, y juntar los medios tradicionales que es la televisión y bla 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 con YouTube. Tener tu propio programa en televisión está cabrón. Aunque hay una cosa que tengo que decir. Siento que Kaeli está en ese programa para darle rating al programa. Porque Kaeli ya era chingona, ya tenía sus números, pero ¿por qué si tantos millones de personas ven la televisión? ¿Por qué no han subido sus followers? En el momento en el que deja de hablar de televisión y hace sus videos, ella crece. Así que creo que quien necesita a Kaeli es la televisión y no Kaeli a la televisión. ¿Me explico? Número 9, Lucy Loves You, España. Desde el principio de YouTube ustedes le han dado un sentido de comunidad y además nunca ha cambiado su estilo en estos pinches 6 años o no sé cuánto vaya pasado. Sonia Alicia, Yuya, Yuya es una dama, Yuya es una dama, Yuya es una dama con muchas visitas. Además tiene mucho mérito que un hombre vea un video completo de maquillaje de 10 minutos. Juana Ríos. De la nada llegó y movió muchas cabezas. Juana Ríos es como la mexivergas mujer. Just Top. Just Top es esa youtuber que no le importa y es graciosa. Es de las pocas youtubers que de verdad me han hecho cagarme de risa y yo siendo youtuber le paso el link a alguien para que lo vea. Dice voy a hacer esto y lo hace. Vean el de las aerolíneas que hizo Just Top, en serio. Y tampoco le da miedo ser honesta. ¿Han visto sus videos en su canal secundario? No te dan ganas de meterte en pedos con esa vieja. Desgraciadamente te haces de enemigos cuando eres honesto, pero así es aquí. Y en un mundo tan pinche misógino y machista, a Juana Ríos y a Just Top les vale verga decir malas palabras. ¿Por qué pueden decirlas? Porque a una mujer en YouTube le dicen vulgar si dice malas palabras y a un hombre si dice malas palabras le dicen gracioso. Número 4. Chusita Fashion Fever. Chusita Fashion Fever es esa vlogger que de verdad mostró lo que era YouTube para mí. Llego yo a España sin conocer a nadie y ella junto con Sammy van por mí al aeropuerto y me recibe en su casa y me muestra lo que es una noche de fiesta en Madrid. Y que alguien que no conoces te reciba así y que te muestre cómo es todo, de verdad es un sentido de comunidad que rara vez se ve. Eso era YouTube, eso debería de ser YouTube y eso me mostró Chusita Fashion Fever. Número 3. Marcela. Marcela es esa YouTuber que es más cagada en persona que en YouTube. Y en YouTube es cagada. Pero es una guerrera que ha mostrado que está dispuesta a hacer lo que sea por ustedes. Por ustedes que la ven. Y además Marcela se gana el número 3. Porque tiene uno de los públicos más culeros que han existido en YouTube. Existen varios barrios en YouTube. A mí me gusta decir que los vanchorteanos son de los más cordiales. No sé cómo se porten en otros videos de YouTube o en otros canales. Pero los barrios bajos de YouTube son los comentarios de Marcela. Y que Marcela siga haciendo videos sin importarle esos comentarios le hace ganar el número 3 en mi lista. Número 2. Sandy Coven. Junta un poco de todas las cualidades de las otras viejas y agregale que es una perra. Y tienes a Sandy Coven. Siempre he estado ahí desde el principio y nunca he tenido problema con ser honesta. Además gracias a ella conocí a una gran parte de la comunidad youtubera en México. Y número 1. Luzdep 89. Para mí Luzdep 89 es la youtubera número 1 y siempre lo será en YouTube México. Luzdep 89 tal vez no ha tomado las mejores decisiones en su vida. Pero es una chingona y no vamos a juzgarla por eso. Fue el primer vlog que vi en toda mi vida. Luzdep 89 fue la primer vlogger en tener un club de fans en Facebook. Luzdep 89 fue la primer vlogger en hacer un calendario y vendérselo a los fans. Un calendario de vloggers. Luzdep 89 creó la primer serie exitosa de YouTube. Sin confidentes. Y muchos youtubers le deben un chingo a Luzdep 89. Porque ellas les dio oportunidad de muchas cosas. Así que deberían estar agradecidos. Y muchos de nosotros estamos agradecidos de lo que ha hecho por nosotros Luzdep 89. Gracias por ser parte clave de lo que es YouTube ahora. Quitando la mierda porque muchas cosas son una mierda. Pero YouTube México no sería lo mismo si Luzdep 89. En los comentarios díganme qué opinan de este top 10. Y si tienen otro orden, pónganmelo y díganme por qué. Gracias por ver, ven, chuteanos, suscribirse, darle a favoritos, manita arriba. Y todo lo que ustedes hacen. Nos vemos en el próximo video. Bye.